La idea de acá es mostrar todas las partes del magnetrón como complemento de la teoría que estábamos recibiendo en estos videos anteriores. Marco nos va a explicar cada una de las partes. Aquí tenemos los papeles, ¿verdad? Donde aparece la figura de cada una de las partes y tenemos físicamente cada una de las partes. Entonces, Marco nos va a explicar las partes, nos va a demostrar cada una de las partes y cualquier cosa ya le refuerzo yo con materia. ¿Está bien? ¿Listo, Marco? Bueno, esto es la parte de la antena, que sería esta. ¿Dónde se ve? La antena es de aquí. De aquí. Luego está la base, que sería esta, que va en color con estas dos piezas. Marco, ¿qué función tiene esta rueda? ¿Cuál es? Esta. Ahorita lo vamos a ver ya. Vamos a mostrar primero las partes. Lo que le sigue son estos galetas, que son para el mecanismo de enfriamiento. ¿Cuál es? Eh ¿Cómo es? Le sigue cómo es la.. El código del... El manguerón. De esta pieza. Creo que... luego están las terminales del filamento y esto que son las bobinas de choque muéstralos bien ahí la cámara de bobinas de choque porque mucha gente cree que eso es el filamento son bobinas de choque pero hay una de choque conectadas a estos terminales que son las que llevan hacia la alberrada del filamento de aquí está en esta parte se lo llama ano que lleva esta parte y en medio de él está el cátodo y también en esta estructura estaría el filamento muéstrame aquí que todo eso estaría aquí ¿esto que dice? el cátodo sí ahí en eso está ¿cuáles partes Martín? el cátodo, el ano y el filamento el cátodo, el ano y el filamento están en esa estructura que usted está viendo ahí o sea el filamento está interno ok en esa pequeña estructura se forma la radiofrecuencia de 2.45 GHz sigamos ahora sigamos ahora ehm ehm los imanes los imanes ah bueno los imanes que han apoyados eh junto al capri uno de abajo y otro de arriba los dos imanes lo han metido ahí sí uno de acá acá está poniendo y el otro en el otro lado el otro en el otro lado bueno este está asado que es lo que queda dice se lo tiró a ariel ahorita a ja 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 En esa parte que usted tiene en la mano tres tipos de materiales, ¿verdad? Externamente. ¿Sería cobre? Cobre, aluminio y perro que hierro. Hierro. Y cerámica. Y cerámica también. Cuatro ahí, mamita. Cuatro. Y adentro hay más cobre. Esas son las partes. ¿Las dieron todas, sí? Sí, sí. ¿Las dieron un día en todas, sí? Sí. Ok, bueno. Entonces, ¿cómo se llamaba esto, Luis? Eh, y... Eso se está preguntando. Empaque de RF. ¿Cómo? El empaque de RF. Un empaque de RF. ¿Verdí? Y, maestro, ¿eso qué es? ¿Como un cobre? Es como una mallita, sí. Sí. Ok, entonces, en términos generales, aquí, bueno, nosotros lo que tenemos, voy a explicar ahora lo que tenemos aquí adentro. Vamos a hacer un repaso rápido. Eh, partes de la antena, partes de la antena acá arriba, ¿verdad? Es que todo esto lo explicó bien Marco, ¿verdad? Les hablaba ahora anteriormente que esto, entre más aspas de aluminio tenemos acá, es mayor la potencia de, del magnetrón, ¿verdad Juan? Para uno industrial, me imagino que... Ah, son de seis, son de seis. Entre más tiene, el, la mínima son cuatro, la máxima son seis. Luego, las bobinas de choque, porque ya ustedes saben que el transformador genera muy alta tensión, ¿verdad? Entonces, eso va a trabajar aquí como bobinas de choque, ya ustedes saben la función. Eh, luego el filamento está aquí adentro, está dentro de esto. Pero aquí dentro de esto tenemos tres cosas, ¿cuál es el, Marco? El, el cátodo del ano. Ano, cátodo y filamento. En esta estructura, en esto aquí adentro, aquí, lo que se forma es el, eh, la radiofrecuencia. ¿Circuito resonante? Es un circuito resonante, ¿ven? ¿Por qué resonante? Veanlo acá, aquí la cámara, aquí de este lado. Esto que está viendo aquí, que estamos viendo acá, es esto. Es esto. ¿Ven? Entonces, esto que está aquí tiene estas ranuritas, ¿verdad? En el momento que se calienta, eh, una de estas etapas, ¿verdad? Y aquí se genera la alta temperatura. Entonces, nosotros tenemos una alta emisión de electrones. Pero esos electrones tienen un campo magnético aquí alrededor, ¿está bien? Y ese campo magnético genera movimiento de los electrones circularmente. Que van a ir directo hacia la antena a ser emitidos, ¿está bien? Para darles una explicación rápida, general de eso. Aquí en esto se forma, este, en estas cavidades, se forma, digamos, la parte de la radiofrecuencia. Aquí adentro, por medio de ánodo, cátodo, como un diodo convencional, por decirlo así, ¿verdad? Y, este, el filamento de calentamiento, nosotros vamos a tener, este, esa, ¿cómo se le llama esto? Esa generación de las 2.45 gigaherzios. ¿Está bien? Entonces, esas son las partes de, esas son las partes que nosotros vemos de, de un magnetrón interno. Esto es todo un magnetrón todo despedazado que, que Marco nos mostró ahí, ¿verdad? Oye, este, una pregunta. Digamos, si por alguna eventualidad, digamos, un magnetrón de esos quedara, quedara descubierto, que no tuviera la, digamos, quedara así al aire libre, ¿eso serviría como para, como tipo rayo láser o...? No, eso necesita una guía de onda para trabajar de una forma adecuada, sí. Ah, ok. Sí. Muy bien. Sí, no, 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 no va a ir directo, sino que se va a expander. No, él necesita guía de onda. Un montón de microondas le caen. Este, ¿algún alzado? No. Muy bien, muchas gracias, Marco. También, estamos claros.